Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después Cuando hacemos el amor Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después De hacer el amor Apretaditos dormir Haciéndonos cucharita Un puchito pa' reír Ver una peliculita Apretaditos dormir Haciéndonos cucharita Un puchito pa' reír Ver una peliculita Y calientico despacito Nos dormimos abrazados al calor Y calientico despacito Nos dormimos abrazados al calor Hasta que salga el sol Hacer el amor Hasta que salga el sol Hacer el amor Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después Cuando hacemos el amor Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después De hacer el amor Apretaditos dormir Haciéndonos cucharita Un puchito pa' reír Ver una peliculita Y calientico despacito Nos dormimos abrazados al calor Y calientico despacito Nos dormimos abrazados al calor Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hacer el amor Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hacer el amor Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después Cuando hacemos el amor Lo que sucede después Es lo que a mí más me gusta Lo que sucede después De hacer el amor Vaya 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 Romántico en Styla For All My People Loving Sound Reggae Music For All My People Lo que sucede здесь Es una revolución